Hola muy buenas a todos, aquí es TeriusR de nuevo Si le gusta el video, den like, suscríbase y compártalo Eso me ayudaría muchísimo Aquí el objetivo que tenemos en este video es el Sasquatch Un dolor de cabeza en esta misión de Expediciones Norteñas Si no me equivoco Me pareció muy curioso porque en el camino me apareció un resurrector Ni siquiera me había fijado, muchísimas gracias Caban Acá ya estamos llegando Y este video se va a tratar acerca de cómo interrumpirle el primer superataque al Sasquatch Aquí como pueden ver estoy cargándole el primer superataque Era el Sasquatch más rápido que tenía Y aquí no le estaba agarrando el tiempo Aquí le estaba cargando el primer superataque Tratándolo de hacer, tratando de medirle el tiempo Pero fallando muchísimas veces Cuando llegó la hora, de la hora, de la hora, de la hora Como dicen acá Y como pueden ver la piedra no me pegó Me pareció súper curioso Entonces lo seguí probando Aquí intercepté Aquí tenía la ira de Tanarak Aquí yo dije ok Vamos a evadirle Y me le tiré encima Pero que fue lo que pasó Que por obvias razones Él me tiró dos superataques seguidos Y pues pasó Si le gusta el video Dele like Bueno ya basta con el spam Sígueme con el video Aquí ya metí mi capitán cuatro estrellas para darle Y como ven le pude interrumpir Le pude interrumpir ¿Por qué? Porque el capitán está cargado cinéticamente Y aquí le seguía cargando la barra Fue una Aquí le estoy dejando toda la pelea Fue una pelea un poquito larga Porque lo que hice fue dejar B Aquí se lo sigo interrumpiendo Aquí se lo sigo interrumpiendo Es solamente de agarrarle el toque Me le fui encima sin miedo Era como una intercepción Si usted pega tres golpes Se aleja e intercepta Como con Magic Cuando usted se mete en el limbo esto Lo que yo aconsejo es que cuando él esté En ahí la ira de Tanarak Usted no utilice este truco Porque Él puede Utilizar solo la mitad de la barra Aquí como ven No puse a tiempo el superataque Aquí evadí Me le vine encima Cargado cinéticamente Por si él está imparable Ese lo quito Y aquí Lo que está haciendo era tiempo Más o menos por acá Ve aquí ya comienza a ser tiempo Para que él se recargue la vida Y seguir testeándolo Aprendiéndose los tiempos Como pueden observar Aquí él carga bastante vida Por dicha me sirvió Porque El otro capitán Lo tengo metido en gesta Aquí me le vine encima Como pueden ver Es aprenderle los tiempos Como les dije Si usted intercepta Como se le interceptaría No sé cómo llamarle esto El donde levanta Usted se quita Y donde Bueno Ustedes cada uno Sabrá cómo hacerlo Porque Yo he explicado A un amigo Que se llama Redimidas Cómo va a ir El primer superataque De coro Y para él Es diferente Que a mí Como hay personas Que escuchando Que viendo Que alguna señalización Por ejemplo Con Doom Cuando él subo las manos Cuando las baja No sé La verdad Aquí estaba tratando De aplicar Un estilo Como de Quake Saludos Creo que Maxi Era el que lo utiliza En guerra Lo ve aquí Evadiendo 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 Y aquí yo dije Ya estaba preocupado Yo dije No El primer superataque Aquí como pudieron ver Fallé el primer golpe Pero el segundo Se lo pude pegar Vamos a ver Si otra vez Se lo logro sacar Aquí haciendo muchas Aquí ven Volví a fallar El primer golpe Pero el segundo Se lo pude pegar Entonces ahí Poquito a poquito Se fue Acomodando Yo dije Ok Mira Aquí ya Este 4% de vida Los dos Voy a dejar Que se recargue un poquito Saquemos la última barra Dejemos que me tire El primer superataque Tiene ira de Tanarak Oh oh Se va a volver imparable Se vuelve imparable Y Me lo viene encima Así de fácil es Entonces Este Traten de practicarlo Ustedes Aprovechen Mientras esto se encuentra Porque Yo pensé que con esto De la Esto de los mantenimientos Se iba a quitar Y Si les funciona Perfecto Y si no Practiquenlo bastante Esto les va a ayudar Mucho en la Misión de Expediciones Norteñas Espero que les haya ayudado Muchísimas gracias Hasta el próximo Video